Yo, Victor, te recibo a ti, Mariana, como mi esposa, y me entrego a ti como tu esposo. Close to me, oh, close to me, when I don't have the words to bring, close to me, close to me, close to me, oh, close to me, what a fool. Así que, Victor, Manuel y Mariana, están en el comienzo de su camino. Ustedes hoy son muy sinceros en el amor que los anima, y están determinados a hacer lo que esté a su alcance, para que esta unión sea sólida y durable. Comprometanse a mantener viva la llama que ilumina sus miradas en este gran día. Recibe este anillo en señal de mi amor a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la fe forma parte de su vida, Entonces, sus compromisos serán durables y tendrán sello de eternidad. El Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante la Iglesia y los colme con su bendición. Lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Victor y Mariana, en virtud de la gracia del sacramento, son marido y mujer. Los felicitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!